Normalistas bloquearon los accesos al centro comercial denominado Macroplaza, ubicado a un costado de la carretera federal 190, para exigir al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca una mesa central en la que se dé solución a sus demandas. Los estudiantes no permitieron a los medios de comunicación grabarles el rostro, argumentando que era por su seguridad. Dieron a conocer que este bloqueo lo realizaron con el objetivo de afectar a empresas transnacionales. Indicaron que aceptarán la evaluación por parte del YEPO, siempre y cuando no sea punitiva. Contrario a lo que estableció el YEPO, aseguraron que no perderán el semestre. Es por un solo objetivo, que es perjudicar a los personajes que son de empresas transnacionales, quienes se llevan prácticamente todo el recurso de la comunidad oaxaqueña y que básicamente no aportan nada al Estado. Ahorita lo que principalmente estamos pidiendo es que se dé una respuesta a nuestro pliego petitorio, el cual fue entregado el día 7 de marzo y que se nos esté dando con una prontitud y de manera satisfactoria. Hay normales que están trabajando, ¿no? Todas las normales, las 11 normales del Estado de Oaxaca están presentes y pues están en esta movilización. Que no nos oponemos al examen, pero queremos que sea bajo términos formativos, no de una manera punitiva como lo está planteando el YEPO. Aclararon que las 11 normales están en paro y que actúan en coordinación con la sección 22 de la CENTE. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.